Montón de gente ha venido a consejería y yo me despojo de todos mis problemas, de todas mis situaciones familiares y vengo en oración, en amor, a escuchar a la persona, me compenetro con las palabras de tal modo que a veces la persona está hablando y por las mismas palabras yo me meto adentro del alma de la persona y sé si me está diciendo verdades o mentiras, porque si de la abundancia del corazón habla la boca, usted se centra en las palabras de la persona, usted lee el alma de la persona por las palabras que está hablando y usted enseguida le saca los trapitos al sol o a veces espera para ver si lo hace como un desahogo o como un escapismo o para probar si se tiene que esconder de algo con usted y luego usted solamente le tiene un poquito de paciencia, le dice dos palabras, la persona se aclara a la mente que no corre riesgo con usted y entonces abre su corazón y usted desecha esto primero porque estaba mintiendo y luego ve que la persona se abre y empieza a decir la verdad, a veces Dios le dice sé paciente y a veces Dios le dice párale aquí porque está mintiendo, es tremendo, el Espíritu Santo de Dios es tremendo, ojalá Dios, aunque no hay tiempo, pero esto es un, no hay tiempo ya para prepararse, para ser furano, vengano sultano y ayudar a la humanidad, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo porque esto lleva tiempo con Dios, pero que sucede, que uno tiene que saber presentarse ante Dios para que nuestra oración sea oída, para que nosotros no le vayamos al Señor a hablar de nuestro reino, sino que nuestro reino queda de lado, yo voy a la batalla, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales y maldades que operan en las regiones celestes, cuando yo voy a la presencia del Señor, entro en adoración y ya entro, cuando estoy adorando, a situarme en una posición de guerrero, hay una unción sobre mí, está el nombre del Señor, está la sangre del Señor, está el Espíritu Santo y están los ángeles alrededor mío, a una orden que yo doy, se mueve el cielo, entonces Dios dejó su nombre, Dios dejó su palabra, Dios dejó su sangre, Dios dejó su espíritu para que alguien en la tierra haga la obra que la haría Cristo si estuviera aquí en la tierra, entonces somos el cuerpo de Cristo, o no, entonces no puedo ir yo como cuerpo de Cristo a decirle al Señor, Señor mira mi marido me engaña, Señor mira esto me pasa, Señor mira esto, cuando yo tengo en la palabra y tengo en el Espíritu y tengo en la sangre de Cristo un montón de cosas que yo mismo sé como resolverlas, y tomar autoridad para decidir ciertas cosas, pero a veces somos tan, 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 tan niños, que hasta le preguntamos cuando vamos al Tata o cualquier lugar, Señor compro papel higiénico perfumado o compro el común, empezamos con esas tonterías de la carne y somos carnales y lo único que estamos dejando ver que somos totalmente inmaduros y que nos va a usar el Señor para su reino, no nos puede usar para su reino, apenas, apenas, apenas empezamos a solucionar los problemas de nuestro reino, ay, yo estoy bárbaro en mi casa, Pastor, pago las cuentas, me alcanza la plata, esto, 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 bueno, y que has hecho para el reino de los cielos, que has hecho para Cristo, como serviste al Señor, como honraste al Señor, tu oración como es, ay, lloro por mi familia, la cubro, la bendigo, mi familia está gorda, lustrosa y próspero, bueno, pero todos perdidos, todos se van al infierno, todos tienen trabajo, ay, sí, Pastor, todos están gordos y lustrosos, Pastor, se les saltan los ojos y los hijares, todos están bien, tienen cama, comida, ropa, todo, ninguno viene a la iglesia, no, ninguno viene a la iglesia, Pastor, y tú oras para que todos estén bien, sí, Pastor, lloro para que todos estén bien, están tan bien, yo digo, qué pedazo de ignorante, porque está toda la familia en perdición, yéndose al infierno y lo único que les preocupa es que su reino esté bien, su chacrita esté bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Está toda la familia gorda, lustrosa, todos comen, todos duermen, todos tienen salud, bueno, eso pediste y eso recibiste, pero cuando vayas al Señor hacia el cielo te va a decir, tú acá no tienes nada, y el Señor dice en su palabra, hacéos tesoros, bolsas que retengan, ¿y eso qué significa? que dejes que el Espíritu Santo te diga lo que Él, para lo que Él te necesita, ¿para qué te necesita Dios? Dios te quiere decir, tengo un problema en mi reino, déjeme contarle algo íntimamente, estábamos orando en la fuerza de choque, la intercesión, ahora tenemos un horario de invierno, pronto vamos a cambiarlo para horario otra vez de verano, era en el verano a las 3 de la tarde, y estamos allí en el suelo arrodillados orando, y de pronto cierro los ojos, estamos adorando al Señor, y veo aquí escrito, aquí escrito en el aire, veo escrito en el aire, Eritrea, Eritrea, ay hermanos, veo la palabra Eritrea, bien grande escrita aquí, ¿qué es Eritrea? ¿es una ciudad? ¿es un país? ¿es un lugar? ¿es una cosa? ¿qué es Eritrea? no sabemos, padre no sé qué es Eritrea, y el Señor puso en mi espíritu, oren por Eritrea, oren, 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 Señor clamamos por Eritrea, ¿qué es Eritrea? manda ángeles padre, ahí a Eritrea manda ángeles, manda ángeles, empezamos a clamar, dos días después, un lunes, porque eso fue un sábado, salen el informativo de la red, los soldados de Uruguay, que estaban en el Congo, en la zona de Eritrea, una banda de como 500 indios, los fueron a asaltar, y de pronto cuando llegaron, que iban a prender fuego, el fuerte militar, que estaba hecho todo de tronco, de tronco de eucalipto, y le iban a prender fuego, no se sabe qué fue lo que los detuvo, y los soldados estaban a punto, de recibir la orden de abrir fuego, y matarlos, porque venían a asaltar, a quemar, y se iba a declarar, una cosa de piñas y trompadas, pero aquellos venían con sus armas, y estos no podían permitir, que asaltaran ese lugar, y de pronto los indios se frenaron, se pararon, y empezaron a ir para atrás, hasta el día de hoy, nadie sabe qué fue lo que los detuvo, y Dios diciéndonos aquí, Eritrea, oremos por Eritrea, bueno, Dios le usa, cuando usted no va a la presencia de Dios, a hablarle de su reino, porque Dios a su reino, ya lo tiene, pero bien cuidado, cuando usted se ocupa de sus asuntos, cuando usted se ocupa de los asuntos, del reino, de los cielos, Dios se preocupa, aleluya, que usted tenga casa, comida, techo, vestido, que estén todos bien, el perro y el gato también, todo bien, nos dice la escritura, Jehová os bendecirá, para que comáis hasta saciaros, y vistáis espléndidamente, Él se preocupa de nuestra comida, y de nuestra vestidura, con tal que nosotros, nos ocupemos del asunto del reino, que nos ocupemos de Él, no significa, que usted tenga ahora, montaña de ropa, sin palabar, dice no, Dios va a mandar ángeles, para que lo laven, que viveza la suya, no está toda la cocina, para fregar así, dice Dios, manda un ángel, seca todo, lava, guarda todo, no, 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 usted sabe muy bien, que no me refiero a eso, la casa sin hacer, media por acá, el baño todo, gedeondo, y la casa gedeondo, y toda revuelta, dice no, 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 yo no me estoy, el Señor no se está refiriendo a eso, usted sabe las cosas, que tiene que hacer, y lo que tiene que hacer, lo tiene que hacer, pero cuando viene en oración, no le venga a pedir al Señor, que el almacenero le cobre más barato el kilo de papa, o sea, por cosas triviales de su propia vida, de su diario vivir, cosas que usted tiene que saber, que acá estamos para sufrir, que aquí estamos para pasar mal, que aquí estamos con lucha y con pruebas, y que las mismas pruebas que hay en usted, están en su hermano, en toda la faz de la tierra, está escuchando, no le venga a Dios con esas cositas, que son naturales, que son normales, ay Señor, por favor, clamo a ti, para que pares esa lluvia, Señor, para que los hermanos, no se mojen la cabeza, Señor, que pare la lluvia, para que puedan venir el culto, porque está lloviendo, Dios dice, no me digas que eso te preocupa, la lluvia que yo mando, para que el hombre saque el pan de la tierra, la otra vez el Señor me decía, hijo, no me vas a pedir que pare de llover, quiero que ores en lengua, media hora, y me tuvo media hora orando en lengua, y mientras, después que pasaron como días, minutos, me empezó a revelar el mensaje, en mi espíritu, todo lo que yo tenía que decir, y yo me olvidé de la lluvia, la tormenta y de todo, y luego cuando me dio el mensaje, lo terminé, me dijo, me llevó a la palabra y me dijo, ¿por qué no quise que orara para que pare la lluvia? Porque cuando llueve, yo tengo los cielos abiertos, lo dice mi palabra, y como mi palabra lo dice, así es, si yo cerrare los cielos y no mandare lluvia, cuando los cielos están abiertos, Dios manda bendiciones, y la lluvia es una bendición, nunca ahora diciendo, ay Señor, para la lluvia, porque si no, no voy al culto hoy, y el Señor dice, hace rato que no quiere ir al culto, va a usar la lluvia como excusa, hola, o sea, cuando ayune, no venga con esas cuitas a Dios, venga en adoración, y pídele al Señor que le muestre su reino, que Él le hable, que Él le puede decir a usted, que va a frenar, hermanos, yo no sé, como me mostró en Eritrea, algo que cambió, un día estaba en el cuerpo, el Señor me habló y me dijo, Bangladesh, yo le digo, ¿qué es Bangladesh? y yo me tiré al suelo a orar, digo Señor, no sé qué es Bangladesh, ni dónde queda, ¿qué es Bangladesh? y comencé a orar y a orar y a orar y a orar y a orar, y al otro día en el informativo de Monte Carlo, un tifón, allá a los tornados de agua y a los vientos del mar, le llaman tifón, un tifón azotó Bangladesh y mató 50.000 personas, 50.000 personas, yo le dije, Señor, no oré como debía orar, no oré como debía orar, no me contestó nada, después el Espíritu Santo me dijo, tienes que aprender a oír mi voz y a creer y a obedecer, entonces llega un momento que el Espíritu Santo de Dios se enfría, se apaga porque usted no obedece, y el Señor no le da pólvora al chimango, o sea, no va a hablar a quien no va a obedecer, Dios conoce nuestro corazón, miro aquí, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados, Satanás, suéltalos, eso es meterse con los principados potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, y huestes espirituales de maldad que operan las regiones celestes, Satanás, suéltalos, suéltalos, sal de ese hogar, te mando que salgas fuera de ese hogar, una vez estaba orando, estaba orando y orando y orando, y se me presentó una culebra, pero grande así, y con dos cabezas, y el hueso largo, como de dos metros, y la cabeza ya, y estaba orando en lengua, hermano, y me levanté, y como que, ¿qué me importa que sea diablo, culebra, o de lo que sea, la agarré así, hermano, si la partí, como que en parte un franfrute grandote, y la agarré en la otra parte, la volví a partir, y una de las cabezas vino, y la agarré en la dos quijada, y cerraba los ojos, y seguía orando, y la seguía viendo, y después, junté en dos agrajes de carne, y se me apareció un fuego en la pared, y la tiré así, yo digo, vayas a ver lo que había, hay cosas que el Señor no te las va a revelar, pero quiere que obedezcas, y allá en el cielo, te está esperando para darte la recompensa, de lo que ha sucedido, hay que orar, y hay que hacer, lo que Dios nos manda, y en especial, por nuestra familia, nuestra familia necesita que oremos por ellos, ahora, usted cuando orar, no va a orar diciendo, Señor, te pido por mi mamita, que la rodillita se le afloja, y que tú, ajá, que camines, ay Señor, yo te pido, y el Señor no puede bajar del cielo, para arreglar la rodillita, arreglela a usted, tome autoridad, y arregle a usted, arregle a usted, arregle a esa enfermedad, y ahora vaya, y ponga la mano sobre esa rodilla, y declare sanidad, no es Señor, ven y sálvalo, yo ya lo salvé, ya cargué la cruz, ahora ve tú y provee para ellos, y dile la palabra, para que creyendo sean salvos, estamos, 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 estamos con la cabeza atravesada, ¿sí o no? entonces Señor, te pido por mi maridito, que por favor Señor, que lo ayude, a mi maridito, ayúdalo Señor, si mija, yo lo ayudo, si, pero él es cabezón, no quiere entender, viste, va a seguir fumando, va a seguir tomando, y como quiere que lo ayude Señor, dan mi palabra, háblale la palabra, santifícale la palabra, háblele, ámelo, quiéralo, ¿está escuchando? bueno, romper los yugos, y todo yugo dice, todo yugo, y dejar ir libre, a los quebrantados, ahora, Isaías, en otra parte habla, quebrantados del corazón, viudas, huérfanos, personas abandonadas, que creen que Dios se olvidó, como diciendo, Dios por acá nunca pasó, nadie tiene una pizca de amor, nadie tiene una pizca de compasión, nadie tiene una pizca de afecto, y están con el corazón destrozado, y Dios quiere usar a alguien aquí abajo, para que le muestre el amor de Dios, y llegar hasta esa casa, y decirle, oiga Doña Jacinta, que linda le queda la cinta, pero llegar a hablar por lo menos, llegar, y decir, ay mi hijita, cuánto hace que nadie me saluda, de dónde sos vos, eso no es importante Doña Jacinta, quiere que le acerque un vasito de agua, ay mi amor, la empleada me dio agua ayer a las 8, y hasta el día de hoy no toma, no dice, y qué está haciendo, mejor no le digo, pero cuánta gente está esperando, que usted le acerque un vaso de agua, cree que no, cree que no hay gente, que está estuchida en la cama, que no tienen que, ay no, pero nosotros no nos podemos acercar, no, esas cosas no pastor, no, no, y el Señor dice, cuando le diste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo diste, hola, y la persona necesita a alguien que le hable, y cuando encuentra a alguien que le hable, alguien que le ame, alguien que le arregle la ropa, alguien que le arregle la casa, alguien que le dé comer, la abuela Hilda se quebró un brazo, y fue Rosita y la ayudó, y después la abuela se cayó, y se quebró el otro brazo, y como no tiene plata, el médico le arregló mal la mano, y el hueso le quedó para acá, y la mano para allá, y cómo va a comer con eso así, y los huesos soldaron mal, y con ochenta y pico de años, y con diabetes, y cómo le van a quebrar el hueso, para volverlo al lugar, y pegarlo, pero si fuera alguien con plata, mire, lo llevan y lo ponen exacto, para que funcione exacto, no, se lo encajaron así, y la mano le quedó para el costado, y el hueso salido para arriba, y había que higienizar, y darle de comer, y le dejaba la comida, y se la comía al hijo, a veces, Dios nos llama a tareas, que a nuestra carne no le gusta, porque es tediosa, porque cuesta sacrificio, y porque no hay recompensas, aquí abajo, no hay nada, porque hay gente, que no tiene nada para darte, nada, solamente necesitan todo, necesitan que le dé de comer, necesitan que los atiendan, necesitan que le dé yerba, que le dé fideos, que le cebes el mate, y que se lo ponga el mate, para que lo tome, no quiere nada, yo tampoco, le tengo que llevar la yerba, le tengo que aventar el agua, le tengo que hacer el mate, y yo le tengo que poner el mate, para que se lo tome, por favor, no, pero, si, eso es lo que Dios quiere que hagamos, que seamos Dios, aquí en la tierra, para esa persona, usted va a ser, para el corazón de esa persona, un ángel me visitó, y quien hace eso, quien hace eso, porque a veces vamos, a donde nos pueden dar algo, mi hija andá en la chinera, y sacaste una docenita de huevos, y dice, hay como tres docenas, y en el fondo usted tiene sandía plantada, ay, que es sandía más grande, me puedo llevar una, y el limonero, hasta que se cae el limón, me puedo llevar una bolsita con limones, ay, dicen los perejiles, ahí lo arrancó, dice, mire que perejiles, me puedo llevar perejiles, y baila, hace una cosecha a la abuela, la abuela dice, este es un ángel, es un rastrillo, un rastrillo es, ay, mija, está bien, que llevaste, lo que encontré, abuela, lleva huevito, sandía, perejil, limones, que más lleva, mija, no quiere llevar una hojita de laurel, se lleva medio árbol, decirle a quien está a tu lado, no, no vayas, por favor, quédate en casa, Dios no te mandó, la abuela dice, a esta la mandó el diablo, esto no fue Dios que lo mandó, es una cosa, a veces no te sentía así, que vas a la casa de alguien, a ver qué te puede llevar, porque plata no te va a dar, porque no tiene, comida tampoco, pero a ver, qué te puede llevar, mi abuela, esa plancha vieja, ¿para qué la quiere? no, no funciona, si va a telar, mi hija, si no me va a servir, son vividores, son personas que no nacieron de nuevo, y sin embargo, los hay, en el pueblo evangélico, los hay, a veces, una vez fui, a la casa de una hermana, y dice, ¿sabes que fui ahora por la viejita? y dice, pues un montón así, de diario viejo, y dice, mira todos los diarios que me traje, ¿y para qué te sirven? para cuando llueve, para poner en el piso, anda y devolvés esos diarios, ¿por qué? porque no tenés que llevar nada, tenés que dar, no tenés que quitar, pero ese diario viejo, para estar, llévalo de nuevo, si tienes sandía, arránquesela, córtesela, póngase en la heladera, y al otro día se la da, para que la coma ella, no usted, si tiene perejil, córteselo, le haga un fideíto, que usted mismo lleva el fideíto, y le corta, mire abuela, vamos a aprovechar los perejiles, que tiene allá, ay que tres, entonces, los huevitos abuela, mire, dice seis, siete huevitos cocidos acá, se los dejo, le pongo dos con el fideo, le dejo aquí, para que usted se los coma, Dios no los llama, para que usted saque, Dios no los llama a dar, tenga presente, porque hay pueblo cristiano, que por favor, no han entendido nada, parece el padre de sufrir, dame, 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 parece que, parece la sanguijuela, donde puede, se prende, solo para chupar, no puede ser, Dios nos llamó a nosotros así, porque dicen, ayunamos, no hiciste caso, humillamos nuestra alma, y no hiciste por entendido, oh, porque en vuestro ayuno, buscáis vuestro propio gusto, dice el verso tres, eso no agrada a Dios, póngase de pie, Dios le bendiga, vamos a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra Señor, te damos gracias por todo lo que hemos dicho en esta noche, tú eres el oyente secreto de nuestra conversación, y tú pones palabras para enderezar, para fortalecer, para animar, para sanar, para curar, y también tu palabra es como espada aguda, que puedes sacar Señor, quistes, piedras, cánceres, Señor, gangrenas, tú tienes el poder para hacer como quieres con tu palabra, la misma palabra que para uno es de bendición, para la otra persona es para aprender, y la otra persona es para parar la oreja, Señor, te pedimos que bendigas la palabra que enviaste esta noche, Señor, cada uno tiene su forma distinta de vivir y de ser, pero tu palabra es universal para todos ellos, bendíceles Padre, en el área que necesitan, pues tu palabra misma lo dice, así será mi palabra que he enviado, no volverá vacía, trabajará en ellos, fortalecerá unas áreas, limpiará otras, quebrará otras, desechará otras, pero Señor, somos tan multiformes, te pedimos que tu palabra penetre en nuestro cuerpo, nuestra alma, en nuestro espíritu, y nos enseñe a ser tus hijos, a ser tus siervos, y que nos preparemos para la hora que viene, es tarde, es tarde, es muy tarde, y pronto, muy pronto, la puerta se cerrará, que a partir del día de mañana nos levantemos, Señor, Señor, con un deseo de buscar tu rostro, de verdaderamente postrarnos a tus pies, y pedirte, Padre, por favor, alumbra mi espíritu, mi alma, y mi cuerpo, y que la sangre de Cristo, limpie todo mi ser, espíritu, alma, y cuerpo, no me dejes estar atado al pasado, no me dejes estar atado a personas, no me dejes, Señor, estar sin perdonar a los que me han ofendido, no me dejes estar, Señor, guardando rencor, guardando cosas del pasado enterradas en mi corazón, ayúdame, Señor, que nada me impida ser lleno del Espíritu Santo de Dios, ser sanado en mi corazón, si he tenido el corazón quebrantado, si he estado atado, si he estado amarrado al pasado, a otras personas, que formaron parte de mi vida, oh, Señor, Tú conoces mi situación, te pido sabiduría, 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 sabiduría de lo alto, oh, Padre, aleluya, y que podamos entrar en Tu presencia, aleluya, y Tu Espíritu nos va a mostrar, cómo resolver las situaciones, Tu Espíritu nos va a señalar, qué debemos hacer, nos va a hablar en Tu palabra, nos va a hablar en un salmo, nos va a hablar en un proverbio, nos va a hablar en una parábola del Señor, nos va a hablar en un ejemplo de Pablo, una de las cartas a la iglesia, cuando pone en orden las cosas, ayúdame, dirígeme por Tu Espíritu, aleluya, hacia la palabra que Tú tienes para hablarme, respecto a los problemas que te presento, Señor, Dios justo, y Dios santo, y Dios verdadero, Dios eterno, y Dios omnipotente, Señor, y aquí que Tú conoces todas las cosas, y todas las cosas están delante de Ti, abre esos cielos, y derrama fuego del Espíritu Santo, sobre la iglesia, preparándonos Padre, para la hora que viene, y que al buscarte, y al orar en Tu presencia, aleluya, estemos tomando aceite, como vírgenes prudentes, Señor, como vírgenes, aleluya, Señor, aleluya, que temen al Señor, que lo esperan al Señor, que lo aman al Señor, aleluya, como novias que están preparadas para la boda, con los vestidos limpios, blancos, Señor, sin manchas, sin arrugas, ni cosas semejantes, purifica nuestros ojos, purifica nuestros oídos, limpia nuestro corazón, quita lo impuro, lo sucio, que no nos engañemos a nosotros mismos, Tu palabra nos enseña, danos los ojos abiertos, para leer Tu palabra, y danos un corazón entendido, hoy obediente, para obedecerla, Señor, danos entendimiento, amado Espíritu Santo, da entendimiento a Tu pueblo, da comprensión a Tu pueblo, desata Tu pueblo, desata su mente, a la palabra de Dios, para que se abra, Señor, aleluya, y puedan recibir revelación, Señor, Tú ya quitaste el sello a la palabra, y toda la palabra, Señor, ha sido quitado el sello, y el discernimiento de la Escritura, ha venido a la iglesia, en los cuatro confines de la tierra, para que comprendan y entiendan, la hora que están viviendo, Dios eterno, Dios poderoso, Dios de amor, gracias te damos, por Cristo Jesús, nuestro Señor, Amén, Amén, y Amén, denle una ofrenda, aplauso, Señor, Dios le bendiga, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios,